En este video, te mostramos la instalación de la batería de una camioneta Silhouette modelo 91. Iniciamos retirando los tornillos del soporte del depósito de anticongelante. Es necesario aflojar el tornillo del poste que soporta el depósito de anticongelante por la parte de abajo, es decir, en la parte de la lodera. Hacemos a un lado el depósito de anticongelante para poder retirar la batería. Retiramos el sujetador lateral de la batería. Y ahora podemos retirar la batería. Ya que tenemos la nueva batería, la metemos con mucho cuidado y fijamos sus terminales sin barrer las cuerdas. Instalamos el sujetador lateral de la batería. Ahora colocamos en su posición el soporte del depósito de anticongelante. Atornillamos. Y fijamos el poste que soporta el depósito de anticongelante por la parte de abajo, es decir, en la parte de la lodera. Ahora hemos terminado con la instalación de la batería. Esperamos que este material sea de gran ayuda. Agradecemos tus comentarios. Tradición con orgullo y en ascenso rusa.